hola amigos y amigas de youtube como estan? espero que esten de lo mejor bienes a este nuevo video en esto caso les estoy trayendo el reto diario de hoy que seria siendo el de jueves 29 de marzo de 2018 vamos a ver como no va a ir esto no se despide, contiene una vez poderoso, useste agarrando eléctrico gratis para acabar con propresión y amigas, nada mas nada mas bueno, pero vamos a ver como nos va cada vez que me quedan ya uno de estos machos asi cada vez que yo la voy a guardar a ver que truco nos tramos hay, hay, hay hay, 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 hay hay, hay, hay hay, hay vale hay 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 A ver, la mayoría de las cartas son las mismas, no sé por qué. Me gusta. No, pero que no tiene más heridos. Ah, que no tengo cuatro, vale. Bueno, me voy a aprovechar un poco y luego voy a estar aquí. Vale. Excelente. Ya está posible que esta ganada, chicos, ya está que es la ganada. No, no, vamos a matar las cartas, ¿viste? Ok. Vamos a la primera. Ya está ganada la partida, va a tener un bloqueo. Así que, para que la mina de pico va a ser muy peligroso, ¿viste? ¿Viste acá? ¿Viste acá de otro día, ché, de nuevo? Vamos a ver si es el bloqueo, ¿viste? Ok. ¡Viste acá de otro día, ché, de nuevo. No, 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 no. ¡Viste acá de otro día! Capuras. Ya está aparecendo el bloqueo. los otros 20 y hay que ir de cerca jajaja jajaja ostras como que ya has conseguido esta nueva venta pero como que esta ahora ven y no se como que he conseguido esas cartas no 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 que trampo seria jajaja jajaja aunque se lo vea destruido que esta jovia que esta hay 6 jajaja a ver unas cartitas de vallas rapido vale a ver ya estas acabado tiene trucos, tiene trucos, tiene trucos a ver a ver esta consiguiendo la ventaja chicos, esta consiguiendo la ventaja ven aqui a ver a ver a ver a ver a ver asi es como se juega pues bueno chicos en el canal me tengo que ponerse al día y pues bueno les estaré trayendo los otros diarios de pibes extrajeros todos los días claro si un día no los traigo no sé pero bueno un video al día mínimo y pues bueno eso es por ver nos vemos en el próximo video bye